Yo pensé que el hecho de no decir nada, que quedarme callada era suficiente, pero ya vi que no, ya basta. Fue lo que comentó Dory Jocelyn a través de uno de sus videos, porque las cosas se están poniendo bien turbias y bien así, ya bien pesadas, que dijo, ay no, ya bájenle dos rayitas de tensidad, oigan, ya relájense tantito, apláquense, ay, te quieres enterar del chisme, acomódate que aquí tu amiga Lili te trae la información, mira, pero así rapidísima y aparte bien divertida, ¿a poco no? Resulta ser que, bueno, Dory Jocelyn subió este video en donde ya pidió que dejaran en paz a Belladueñas, que, o sea, ella apenas está incursionando y que le da mucho gusto que estén metiéndose en el rollo del maquillaje, porque hacen falta más creadores de contenido en cuestión de maquillaje en México, pero que ya le bajen dos rayitas, porque siempre le están moleste y moleste y moleste, ¿por qué motivo? Bueno, cuando Dory se hizo su trend mexa, que se hizo muy, 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 muy viral, de verdad, mucho, pues Belladueñas hizo una, pues no copia, pero sí recreó el video de manera diferente, ¿y por qué digo copia? Porque esto es lo que casi todo el hate es el que le tiene, es que no es la copia de Doris, es que la copia de no sé qué, y es que la copia que no sé qué tanto, ¿no? Bueno, hizo la recreación, que es lo correcto, del video, ¿no? Ok, está bien, luego Doris hizo otro video y Belladueñas hizo lo mismo. Digo, para esto es como de, ah, ok, o sea, es que le está copiando todo, en realidad es que no, porque cuando es un trend lo que buscas es recrearlo por lo más que se parezca o hacer tu propia versión. Yo veo muchos creadores de contenido que hicieron la recreación del video de Doris y Jocelyn, y no solamente de uno, de muchos, pero a los demás no los criticaron tanto como a Belladueñas. Entonces llega un punto que dices, ay, ya, no, o sea, cálmense, relájense de dos rayitas, o sea, ¿por qué le tiran tanto? ¿Qué ha hecho esta muchacha para que posean así con ella, no? Y es verdad que mucha gente no quiere del todo a Belladueñas, porque pues en primera empezó con tips de maquillaje, de moda y demás, luego lo de su cabello, que cómo cuidárselo y demás, las uñas, luego tuvimos la temporada en la que hacía todo lo de paranormal, ¿no? Que ahí la verdad le fue bastante bien, porque aunque todo mundo sabíamos que era parodia, la verdad es que estaba entretenido. Y después se pasó al maquillaje, ha tenido diferentes etapas, y también es de las pocas influencers que se va adaptando y va recreando completamente muchas cosas. Pero aún así, hay mucha gente que no le gusta, hay otra gente que obviamente le encanta y le fascina el contenido que hace, pero específicamente hablando entre Dory, Jocelyn y Belladueñas, pues siempre le estaban comentando y comentando, es que era la copia de Dory, es que ¿por qué estás molestando a Dory? Es que Dory, es que Dory, es que Dory, es que Dory. Y ya Dory dijo, a ver, ya, o sea, que bueno, me da mucho gusto que esté incursionando en el maquillaje, que le vaya increíblemente bien, pero ese tipo de odio, ese tipo de comentarios, la neta no están padres, o sea, no me gustan, no me agradan, yo tengo todo el apoyo para Belladueñas y que ella siga adelante haciendo lo que ella, pues, quiere, que le apasiona y demás. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo sobre la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima.